Arrancan las competidoras, retrasan la partida Distinti Blue, se queda en el último lugar, salta rápidamente Catarsis a tratar de buscar la punta, ataca Storminelli por segunda línea y por la baranda de Green Cat, y las tres yeguas pelean en el primer lugar, en el cuarto intenta meterse en la pelea Miss Miami, en el quinto aparece la Tordilla, la yegua Towa, más atrás viene quedándose Distinti Blue, mientras que la número 5 Free the Beast está en la última colocación. Catarsis está en punta con Irada Ortiz, saca ventaja de medio cuerpo sobre The Green Cat que está en el segundo, en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Storminelli, en el cuarto aparece Miss Miami, al quinto intenta movilizarse Towa, las demás vienen un poco lejos, Catarsis en las manos de Irada está delante, The Green Cat sigue insistiendo por la parte interna cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Rimpard, domina Catarsis, The Green Cat trata de buscarla nuevamente por la parte interna, Catarsis se defiende punta, The Green Cat peligrosa por la parte interna de la cancha, Catarsis se defiende la punta, The Green Cat está al pescueso, se defiende Catarsis, insiste The Green Cat por la parte interna, pero un gran final, aquí está la raya por dentro, la liquidó The Green Cat, segundo Catarsis, tercero Free the Beast, hay fotografía, creemos que la liquidó en plena raya el 2.